Criptosusto con objetivos bajistas y los nodos de Bitcoin. ¿Me habéis pedido que hablemos de los nodos de Bitcoin? Pues vamos a hablar de los nodos de Bitcoin porque son súper, súper importantes. Hoy no me voy a enrollar demasiado. Tengo ahora otra cita, si es que no paro hoy con días de clases. Bueno, en fin, vamos a ver, lo dicho, criptosusto, nodos de Bitcoin con esos objetivos bajistas que tenemos de ese posible criptosusto y ese... ¡Sorteo! ¡Sorteo! Tenemos un sorteo de PremXBT con esas camisetas que tenemos por ahí, en cajitas que nos han traído, súper chulas. La verdad es que es tal embalaje que te cagas. Así que, bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, decir que Sir Lorenz Oliver decía la experiencia es algo que no consigues hasta justo después de necesitarla. Y cierto es, porque, tía, cuando te metes en el bofetón, si hubiera sabido esto, ¡ay! si hubiera sabido esto, ¡ay! si hubiera sabido esto. Pues si quieres saber esto, ya sabes, apúntate a mi curso. No, no son mi curso, son mis formaciones. Tengo formaciones en tres niveles diferentes para tres tipos de precios distintos. También tres tipos de servicios diferentes, evidentemente. Pero, si quieres ser una de esas personas, o eres una de esas personas que no te quieres formar porque no te sale de las narices. Cada uno hace lo que le sale del mino. Pero, sin embargo, si quieres recaudar, recoger, ganar dinerito, tenemos otra opción, que ya la diré más adelante. De momento, ahí está. Bien, dicho esto, venga, no me enrollo. Comenzamos. Bueno, y lo primero vamos al grano, no dos de Bitcoin. Os voy a dejar los tres links aquí debajo, ¿vale? En primer lugar, Bitcoin Core. ¿Qué opciones tenemos? Podemos tener nuestro mini PC, ya compremos un PC antiguo que tengamos, un portátil, un net PC. Pero, ¿qué necesitamos aparte de esto? Si tenemos un PC viejo, tenemos que tener la posibilidad de ponerle un disco SSD de 2 teras. ¿Por qué? Porque todo lo que es el Core de Bitcoin ocupa un huevo. Y más que ocupará, es decir, tienes, en teoría, espacio para un tiempo. Y dentro de esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias opciones. La primera es irnos a Bitcoin.org. Y en Bitcoin Core, bueno, pues ponernos a correr un nodo básico. Es un nodo completo, pero es un nodo básico. Que no tiene muchas más allá muchas cosas, pero lo tiene lo suficiente pues para que tú tengas tu nodo, puedas conectarte a él, etcétera, etcétera. Y además, pues estés colaborando con lo que es toda la red de Bitcoin. Vas a ser un nodo más, vas a ser una copia de seguridad más, vas a ser un poco más de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo el link por aquí debajo y tenéis todo lo que tenéis para las instrucciones para Windows, las instrucciones para Mac, todas, ¿vale? Bastante sencillo, no hay que hacer muchas cosas. Y, bueno, pues tampoco... Tiene límites, ¿vale? Tiene límites. Si lo que queréis es realmente tener un nodo para conectar vuestra wallet, este no sería el nodo ideal. Los dos siguientes que vamos a ver, sí. Dentro de, bueno, pues simplemente tengo un ordenador, corro un nodo y ya está. ¿Vale? Es una experiencia. Aquí lo tenéis. Otra opción es MyNode. MyNode es gratis. Al que pongáis que pone aquí el Model 2. Sale, 100 dólares gratis, que es 499 dólares. Traslo a España es una misión imposible. Solamente comprarlo en Estados Unidos o Canadá. Traslo a España es imposible. O sea, yo lo he intentado y no ha habido manera. Mira, pero hay otra opción. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que tienes tú para descargar tu nodo, ¿vale? Te dicen los dos devices para lo que es compatible. Normalmente, si vas a utilizar un PC, ¿vale? Bájate este. ¿Vale? El PC Imagen Model 2. La MD64. ¿Vale? Este. Instalas este y a correr. En cualquier PC, ¿vale? Sea un mini de estos Warries. O sea un PC. O sea lo que sea. Mientras tenga. Recuerdo que tengáis ese disco duro. Aparte, además aquí te dice. Pues bueno, cómo arrancar el dispositivo, etcétera, etcétera. Es muy sencillo. Muy, muy, muy fácil cómo hacerlo, ¿vale? Tercera opción. Comprar el mini PC con un software excelente ya instalado. Por cierto, el software de MyNode. Podéis venir en productos y ver el software. ¿Vale? El Community Edition. Que es lo que os voy a dejar en el link. ¿Vale? Veis que vale cero dólares. Lo podéis bajar. Tiene un montón. Es un nodo de Bitcoin completo. Es un Lightning Wallet. Tiene Electrum Server. O sea, que es lo que necesitamos. ¿Vale? Nosotros necesitamos un Electrum Server para poder conectar nuestros wallets. Right in the Lightning. Bueno, tienes un huevo de cosas que puede hacer. Luego tienes la versión Premium, que bueno, tiene más cosas, pero yo creo que no es necesaria. Por otro lado, podemos irnos a Umbrel.com, en el cual pues tenéis esta maquinita. Te venden un mini PC específicamente creado para ello. Con todo, absolutamente todo instalado. VPN, Media Server, Bitcoin Node y mucho más. Todo en tu casita por 389 euros. Free shipping to anywhere in Spain. ¿Vale? Que no te sale gratis el transporte. Así que, oye, ahí lo tenéis. Es muy bonito además. El cacharrín. Bueno, pues para que no estés, para que tengas tú el control. ¿Qué es lo que lleva adentro? 16 GB de RAM. El cacharrín tiene 3 USB 0s para conectes periféricos. Tiene la red. Tiene un SSD de 2 TB para que todo vaya rápido y fluya perfectamente. Tiene un ventilador muy silencioso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no necesitas tener ningún conocimiento técnico. Lo vas a poner en marcha en 30 segundos. Lo único que tienes que hacer es conectarlo al router o a una red, utilizando un cable Ethernet a la red. Lo enciendes, visitas Umbrel.local para cargar el Umbrel IOS y prácticamente a correr. O sea, poco más tienes que hacer. ¿Vale? Y a partir de ahí, listo. ¿Vale? Luego seguir las instrucciones, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ¿vale? Tienes actualizaciones en un clic, autenticaciones para las apps, permisos. Bueno, tienes de todo. De todo, de todo, de todo. A mí me parece que es genial. Aquí te dice, pues bueno, la performance versus un Raspberry Pi 5. Pues evidentemente va a ser mucho más rápido. El SSD va a ser mucho más rápido que un Raspberry. El tamaño de RAM. Un Raspberry Pi, como mucho, va a ser de 8 gigas. Y aquí tenemos 16. El ancho de memoria de la memoria. Bueno, el ancho de la memoria. Tienes 20.000 cosas que hacer. Y bueno, pues me parece que es, para mí, para alguien que no se quiere complicar la vida, creo que es la mejor opción. Porque una maquinita de estas, a poco que te pongas ya en 200 pavos, más el SSD o 180 más el SSD 200 y pico, instálate el software, cómete el coco, por 389, lo tienes todo listo. Os pongo los links aquí debajo. Ninguno es un link de referido, ni mucho menos. Simplemente es el link de la página de cada uno de ellos. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Para tener la información en cada una de las páginas, tenéis absolutamente todos. Incluso en Android podéis acceder a la comunidad para hacer preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos al sorteo. Punto número 2. El sorteo. Vamos a poner aquí el link y vamos a darle a comenzar. ¿Qué ha sucedido últimamente? Cargamos los comentarios. Porras. No quiero. Tengo que ingresar, en serio. Venga, vamos a ingresar con... Esto, continuar. Jesús. Jesús. Vale, venga. Cargar comentarios. Venga, cargando los comentarios. Sí, venga, sí. Concentivan todos. Vale, ganadores. ¿Cuántos van a ser? Tres ganadores. Con dos suplentes. ¿Vale? Por si acaso. Le damos aquí a confirmar. ¡Tachán! Tendrán aquí todos. ¿Vale? Y venga, vamos a darle a comenzar. Tienen que ser ganadores de España. Ya lo siento. Porque la camiseta no la voy a enviar a Argentina. Ya lo sorri, ¿eh? Porque me sale más caro el collar que el galgo. A ver. Carles Leung. Chus Dir. Joder, chus. Y no te toca nada. La madre que me parió. Y Zero Tools. Si estáis todos en España, ya sabéis, me mandáis un email. Os diré que os identifiquéis. Para saber quiénes sois. Y cómo. Si alguno es de fuera de España. Que me lo diga. Y o no aparece. Tenemos al Lobo. Que está de vacaciones. El señor Lobo. Está de vacaciones. Así que, bueno. Tienes como suplente número uno. Y Sebastián Castro. Que está como suplente número dos. Así que, bueno. Ahí lo tenéis. Listo para compartir. Y decir. Mira, me ha tocado una cosa muy chula. Venga. Vamos de momento. La dominancia del USDT en diario. De momento. Bueno. Esta mañana estaba un poquito mojito. Se ha recuperado un poquito. Pero bueno. Está todavía en zona de soporte. No sabemos si va a salir al alza. De momento tiene pinta de que puede querer ir a intentar al menos volver a atacar la zona de los 6. 10, 6, 15. Vamos a ir pasito a pasito con él. Por otra parte. Tenemos el gap. Bueno. Tenemos el gap. Teníamos el gap. Que se ha cerrado. Y listo. Con lo cual ya no hay gap al que atender. Y una vez que. Fijaros en lo que son las cosas. Una vez que ya no hay gap al que atender. El mercado que hará. El mercado que hará. Va a volver a buscar. La zona de los 49. Va a quedarse en la zona de 56, 57. Que se nos ha venido justito. Justito. Y por dos veces a tocar. La zona de 58. Al menos en futuros. En nuestro caso es 57, 7. Si no me equivoco. Que es el soporte. ¿Vale? Es este soportito. Pequeñito. Pequeñito. Pero eh. ¿Sí? Toque, toque. Toque, toque. Ruptura. Apoyo y apoyo. ¿Vale? De momento es lo que ha hecho. En cuanto al mercado de spot. Evidentemente. Ha hecho tres cuartas de lo mismo. Pero en otros precios. Que son la zona de 57, 7. Aproximadamente. Ahí lo tenemos. Toque, toque, toque. Apoyo, apoyo. 57, 6, 25. 57, 7. Aproximadamente. Vamos a quitar esta línea. Porque. Bueno. Vamos a dejarla en naranjito. Hay como algo. A ver qué pasa. Una vez que la pierda. Que yo creo que se nos tiene que venir. La zona de 56, 6. ¿Vale? Creo que es la siguiente. La siguiente zona de soporte. La que perdimos. Que era esta. Que era el cierre del gap. La hemos tocado. Hemos perdido soporte 1. La hemos vuelto a perder. Pues si perdemos el mínimo de los 58, 127. Pues nos iremos probablemente. A la zona comprendida. Entre los 57, 7. Y los 56,5. ¿Vale? Esa es la. La siguiente zona de paraínea. Si es que decía hacerlo ahí. Porque a lo mejor empezamos a hacer. Máximo, mínimo. Máximo ascendente. Otro mínimo ascendente. Máximo ascendente. Yo que sé. ¿Vale? Pero. No es la pinta que tiene. Si lo vamos a cuatro horas. ¿Vale? Vemos que lo que tenemos es. Un máximo. Pero descendente. ¿Sí? Entonces. No ha tenido fuerza. Más que para ir. Cerrar gap. Y. Y nosotras para abajo. Y fijaros como ha coincidido a la perfección. Esa línea que habíamos marcado. Como lo que era el gap. ¿Sí? En el futuro del CME. Y como. Ha llegado aquí. Y ha cerrado justo el gap. Y se nos ha venido abajo. O sea que. El gap trading. Punciona. ¿Tiene riesgo? Pues claro. Como todos. Ahora vamos a ver si la siguiente zona de soporte. También funciona. Por otra parte. El total market. Bueno. Pues está un pelín verdecillo. Porque si vemos el bitcoin. Vamos a verlo aquí. Con las medias móviles. Y en diario. Está un poquito verde. Bueno. Voy a dejar que poner justo rojo. Tenemos una vela doji. Un poquito negativa. Un poquito negativa. Y esto. Cuanto más abajo. Más negativo. Un martillo. Cuando empieza a generar el cuerpo por abajo. Si es que lo genera. Puede generar una vela verde de indecisión. Pero. La pinta que tienes. De querer venir otra vez. Para abajo. Bien. Entonces. De momento. El total market. Sí que. Bueno. Pues aguanta un poquito más. ¿Por qué? Porque ha habido un poquito de movimiento. En las altcoins. Si os fijáis. En diario. Tenemos la línea de tendencia. Toque. 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 Lo pasamos. Estamos intentando romperla. Igual que en bitcoin. Vale. Si vamos a cuatro horas. Vemos la línea de tendencia. De RSI. Y no hemos conseguido romper. Toque. 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 Vale. No puedo. Me voy abajo. Busco dinerito. Una vez que busque dinerito. Y consiga liquidez. Intentaré volver a atacar esa línea de tendencia. Que yo creo que va a ser. En conjunción. Con la zona. Del 50% de RSI. El siguiente toque. Es decir. Caeremos. Intentaremos ir. Y si no podemos. Ya vamos a meternos un toitazo. Un poquitito. Más grande. Respecto a la dominancia de bitcoin. Hoy en el día de hoy. Retrocede. ¿En favor de quién? Pues del USDT y del USDC. No. En favor un poquito de las altcoins. Y en favor de dinero que está saliendo del mercado. Ambas cosas. El dólar index. Que esta mañana estaba en verdecito. Ahora está igual. Un poquito invertidito. ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno. Pues las grandes como Solana. Que se empiezan a dar la vuelta. Pero hay otras que van un poquito mejor. Bueno. En cuanto a la parte negativa. Tenemos a VGX, RIF, Lineware, Loom, Shards, EWT, VR, Melon. Con un 360. Y DBIXCH ya con un 320. Poca chicha. Vamos a la parte positiva. Porque ya hay bastantes más. Por eso el dinerito está yendo a las altcoins. Hay un poquito de confianza en el mercado. Y tenemos CRV con un 25%. Melos con un 1556. Que se está comportando muy, 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 muy bien. Ya tenemos máximo. Tenemos un mínimo ascendente. Si rompe ese doble techo y hace un máximo positivo. Bueno. Pues que haga luego un mínimo y siga creciendo. Muy bien. Ordi también lo tenemos un 13 y pico. TIA un 12.86. OrdiSwap un 12.75. SEI un 10.63. SNX un 9.82. Matrix un 9.36. INTR, HNT un 7.56. SMR un 7.44. Muy bien. HDX un 7.27. Fenomenal. Enhorabuena a los premiados. Y bueno. En general. Un comportamiento bastante positivo. Para ver que Bitcoin está dándose un poco la vuelta. Vamos a ver cómo se comportan a lo largo del día. Que no se nos desinflen y se nos den la vuelta. Vale. Esto es importante. One Harmony. Pues aquí está igual. Hizo una zona de soporte. Muy buena. Rebotó. Bueno. Pues a ver si la aguanta bien. Mina. Polis también en verde. Alice un 5.10. Sufriendo un poquito todavía. Más de la cuenta. Trias un 5.49. Igual. Vale. Está bastante bien. Entonces bueno. La zona de soporte que tiene. Ya toca una vez. Dos veces. Está funcionando a la perfección. Que la aguante. Es lo importante. Filecoin. Arbitrum. Un 5%. Pues intenta volver otra vez al alza. Como ha hecho anteriormente. SIS. Un 4.75. HOT. También. Vamos a ver. Y TITA. Venga. Terminamos con TITA. Por abajo del 5%. Y vamos a ver otras que me habéis pedido. Yo subí por un lado. Vamos a ponernos aquí. Voy a cadena. Gala Games. Bien. Tenemos fiesta. Vamos a la S. Las que tengo pendientes de ver. Subí, 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 subí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No tengo su ir? Sí, hombre. Yo oscurería que tenía su ir. No me lo puedo creer. Increíble. No puede ser que yo no tenga su ir. En fin. ¿No pasa nada? Pues si no se tiene, se añade. Sui Market Cap de Sui. No. No me interesa. Me interesa. Sui Titer. Venga. Aquí mismo. En Binance. En Binance. Como dicen aquellos. Bueno, de momento. Claro, es que tiene muy poquita vida. Es que esto no puede ser. Vamos a analizarlo mejor en cuatro horas. ¿Vale? Tenemos una línea de tendencia bastante clara. Que se ha roto. Ha ido al alza. No ha hecho pullback. Pero sí que ha roto este máximo anterior. Esto es súper positivo. Objetivo. Aquí. ¿Dónde está? En principio. Como primer objetivo. ¿Vale? Tiene que quedarse en ese doble techo. Que dio ahí. En la zona de los 1.16 y medio aproximadamente. Aquí debería consolidar el movimiento. Para romper esa zona. Y ir a los 1.44. Que es el siguiente objetivo que tiene. Porque en diario. Tiene muy poquito. Muy poquita chicha. Todavía. ¿Vale? Entonces. Como marca. De la casa importante. Pues. Yo me iría de cuerpo a cuerpo. Y tiro porque me toca. Va. Ahí. ¿Vale? Y bueno. Pues esta línea de tendencia. Es en la que yo confiaría de momento. En caso de una caída posterior que haya. ¿Vale? En principio. Todavía tiene R6. De su valor para jugar al alza. Y. No hay mucho que añadir. No tiene. No tiene nada. En cuanto a rune. Venga. Que habéis pedido rune también. Rune. Aquí ya tenemos. Un 3.75 al alza hoy. Muy bien. Para mí es una de las grandes. Está en una zona de soporte principal. Vemos como históricamente. Toque. 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 Resistencia. Nos fuimos al guano. Un poquito de pelea en la zona. Y ha tocado una vez. Y dos veces. El día del mechón. Pues ahí. Aguantó perfectamente la zona. Debería ser una zona que no pierda. Ahora. Si la pierde. En caso de perderla. El pivote lo tenemos aquí. En 2.270. Vamos a marcarlo. Desde aquí. Ahí. Vale. Vamos a dejarlo ahí puestecito. Vale. Como zona objetivo en caso de caída más gorda del mercado. Hizo un hombro cabeza hombro. De momento. Hizo el pullback. Y ha cumplido básicamente lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque de un hombro de cabeza a hombro. Si yo lanzo. Me voy al hombro derecho. Proyecto. Ya he cumplido de mínimos. Y he cumplido de más incluso. Así que en principio. Esta figura está hecha. Está cerrada. Por otra parte. Objetivo al alza. El primer objetivo que te va a ser. La zona de 480. Este máximo que hizo aquí. Estamos en una parte de abajo de RSI. Fijaos. Solamente un pepinazo que metió. Sin llegar a la parte superior. ¿Dónde se fue? ¿Cuánto hay ahí? Pues ahí tenemos aproximadamente. Un 48. Un 50%. Básicamente. O sea que. No está nada. Nada mal. Cualquier calle de RSI. A la zona de. De sobre compra. Mundial. Mortal. Pues sería para mí. Una compra dentro de Rune. Para ir al alza. Importante. Que la línea de tendencia que tiene. Clara. Clarísima. La rompa. ¿Dónde la puede romper? Pues ayudándose de un soporte. Creo que es una zona. Súper importante. Bien. Esto en cuanto a Rune. ¿Qué más tenemos por aquí? D. I. M. Esa. Seguro que no la tengo. Porque no suena de nada. D. Y. M. ¿Qué tenemos aquí? Bitfines. Bitmex. Oye. Pues es que está aquí. Por aquí. En Binance. Es que no las podemos conocer todas. Es que es imposible. Voy a ponerla en Binance. En principio. Por aquello del volumen y esas cosas. Pero tampoco tiene vida. Si es que. Es que me pedís unas cosas que no es normal. Pues de I. M. Yo diría. Yo no entraría. Porque de momento. Ni tiene pinta de suelo. Ni tiene nada. Ahora bien. ¿Qué pasa? Que aquí ha hecho un doble toque. El cual. Le podría servir. En un momento dado. Porque muchas veces estas. ¿Qué hacen? Irse al inicio. ¿Vale? Irse al inicio. Y todo. Como siga cayendo. Como no pueda romper la línea de tendencia. Y siga cayendo. Pues hombre. En 20 centavos de dólar. Estaría muy. Muy. Muy bien. Ahora bien. Si conseguimos. Después de haber hecho este doble suelo. Romper. La línea de tendencia. ¿Dónde vamos a ir? Pon. Aquí. ¿Por qué? Porque tenemos. Tendríamos un dibujo. Bastante claro. ¿Vale? De W. La clave. ¿Dónde está? Y si no te atreves a entrar antes. Porque no quieras. Por seguridad. Aquí. En el vértice. De ese doble suelo. Una vez que rompa el vértice. Bueno. Pues ya a partir de ahí para arriba. Posiblemente se venga aquí. Luego nos haga un pullback. Y luego ya. Empiece a subir a la alza. Si. Todo esto. Con permiso de la ruptura. Primero con permiso de Bitcoin. Y con el permiso de la ruptura. De. El vértice. Y esta línea de tendencia. Que es la primera que tiene que romper. Dicho esto. El primer objetivo. Además. Vamos a ver si nos coincide. Porque este retroceso. Tiene un impulso de objetivo. Que nos coincide. Ahí. Y nos coincide perfectamente. Con ese máximo anterior. Con lo cual. Así que. Va a ir bastante. Bastante bien. Vale. Esto en cuanto a las altcoins. Pues nada. Poco más que añadir. Estos señores hoy. Los han tomado con bastante relax. Estamos haciendo un pullback. Vamos para atrás. Probablemente. Tengamos que caer hasta la zona de 475 puntos. Esto significaría una caída de. Un 4,5%. Para luego intentar rebotar. Vamos a ver si es así. Y. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en. Cuatro horas. Que vela más bonita. Bitcoin en una hora. Me interesa bastante. Ver que nos está pasando. Tenemos cuatro velas ya. Rojas rojitas. De momento. Este mínimo no lo hemos perdido. Pero sí que es importante. Tener muy en cuenta. Los 57,7. Y los 56,5. Vale. Esta zonita. Donde podemos venir a parar. Importante. El RSI. Como se vaya comportando. Evidentemente. Necesitamos romper 50% de RSI. Y en cuatro horas. Lo que sí que necesitamos romper. Es esta línea de tendencia. RSI. Que si no la rompemos. Pues va a ser muy difícil. Que consigamos alcanzar la gloria. Así que chicos y chicas. Aquí me despido. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y sobre todo. Que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.